Un tubo de agua potable de 12 pulgadas de más de 70 años de uso colapsó y debido a la fuga del vital líquido subterráneo hundió el pavimento junto a un automóvil estaquita de la marca Nissan de color blanco que estaba estacionado en la calle Constitución frente al número 143 de la colonia municipal. Los empleos de Omapas con un trascabo logró sacar el vehículo que no sufrió daños, esto para poder terminar de romper el concreto y reparar los daños del tubo que tiene más de 7 décadas de abastecer del vital líquido a varios sectores de la colonia municipal. Cabe mencionar que este percance dejó sin agua por varias horas a los habitantes de dicha calle. Jesús Manuel Portillo, Meganoticias.